No se sabe, nuevamente, esta área de la justicia, si estos aportes se concretaron y en caso de haberse concretado, si eso figura en algún lugar. Es decir, si ha sido declarado, tanto en España, por parte de los que eventualmente pagaron, como en Argentina, en las declaraciones, en la liquidación de los gastos de campaña. Y por último, hubo aportes a un congreso ferroviario, que también eran conseguidos, eran obtenidos por estos asesores de Ricardo Jaime. Quienes facilitaron dinero para la realización de un congreso ferroviario, Renfe de España, beneficiaria de muchos contratos de compra que surgen, además también hay información de los correos. El monto original requerido fue de 50.000, ahí estás leyendo en la pantalla, pero decía el correo, se necesitaría elevar el pedido original al doble, a 10.000, Convogio, una empresa de Portugal, el monto original fue de 50.000, nuevamente lo querían duplicar. Y Exa, la empresa del grupo Macri, el monto original en este caso era la mitad y también se lo quería duplicar. Y vuelve a aparecer la española Isolux, les recuerdo una de las que formaban parte del consorcio Veloxia, la del Trenbala, también con 25.000 y 50.000. Como ustedes ven, nutrida presencia, como no podía ser de otra manera. Del sector privado en casos o probados o con indicios de corrupción alrededor del señor Ricardo Hancho. Me acuerdo, Marce, pero vos te acordás mejor que yo. Hubo una campaña electoral en México, creo que la campaña por la cual salió después Salinas de Gortari electo presidente, donde se armó un escándalo porque se conoció que hubo una reunión del mismo presidente con los principales empresarios de México para pasar la gorra para la campaña. Así directamente, creo que no sé si fue, si no fuera de Salinas fue la... Pero fue un lío bárbaro. A mí este tipo de situaciones te impresiona por lo documentado, por lo... No sé si vos investigaste mucho más casos de corrupción que yo en los últimos 20 años. ¿Viste alguna cosa tan impresionante por la documentación? No, hablábamos la semana pasada aquí con Diego Cabota de la Nación y con Daniel Santoro de Clarín. Que aparezcan 25.000 correos electrónicos escritos en la mayoría de la confianza y guardados con un sentido de la impunidad y la inmunidad al mismo tiempo no deja de llamar la atención. Claro que estos 25.000 al lado de 251.000 y pico de cables diplomáticos entre embajadas de Estados Unidos y el Departamento de Estado parece por momentos empequeñecerse. Espero no deje de tener la importancia. Y todavía siguen apareciendo todos los días notas y notas. Hoy sin ir más lejos, otra nota mostrando un boleto de compraventa de una nueva propiedad inmueble a nombre de la mujer de Ricardo Jaime. Muy bien, aquí termina el primer bloque de palabras más, palabras menos.